7 Days to Die 7 Days to Die No sé qué más Ahora... Ah, esto también, esto también, esto también Eso también, eso también Por si acaso Ok, y eso también por si acaso Que son dos ruedas, pero bueno La botella de ácido, ahora si no, lo volvemos a dejar todo Ok, y luego la otra cosa Que necesitaremos Seguramente sea acero O hierro, no lo sé, una de las dos Vale, vamos a ver Accesorios para el giróscopo ¿Vale? El giróscopo, sí Chasis, acero forjado Ah, hace falta también cuero Y hace falta otra rueda Hace falta cuero Y otra rueda, amigos Vale, pues Vete fabricando el que puedas Por cierto, voy a activar el directo Que no lo he activado Ahí estamos Que si no, no puedo leeros No os leo la mente Ok Vamos a ver Accesorios Fabrica Ahí estamos Que empieza a fabricarnos el autogiro ¿Vale? El giroscopio Vamos a ver Más cositas Acero forjado Necesito acero forjado Buf Ok Vale Y si le pongo aquí chasca para que tire Mejor Vamos a ponerle ahí 20 minutillos Cosas así Ahí estamos Que vaya tal Vale, se va creando El acero forjado Que tenemos de momento 10 Más los que le hemos mandado a hacer Unos 126 Vale 126 de acero forjado 187 Dios mío De acero forjado Nos hace falta Otra rueda además Vale 187 Dios mío Vale, rueda Hierro forjado Polímeros Aceite Carbón Ah, vale Hace falta el aceite El cuero Y el aceite Que no sé dónde narices Ah, vale El aceite está por aquí Eso es Vale Fabrícame una rueda Por favor Que hacen falta Tres ruedas Para podernos hacer El autogiro ¿Vale? El avioncillo El helicóptero Ese volador Sí señor Y mientras Pues que se vaya Haciendo Perdón Ya no sé hablar Que se vaya haciendo acero Aquí Madre mía Chaval Vamos a tardar la vida Que no hacernos todo eso Pero la vida Pide un huevo de acero forjado Pero un huevo Y aquí estamos haciéndonos Las partes ¿Vale? Del tal Entonces vamos a ver Giroscopio Chasis Es que hace falta Acero forjado Ah, y más cinta de embalar Y más cinta de embalar Amigos Nos hace falta Que cinta de embalar Solo tenemos una Dios mío Solo tenemos una cinta de embalar Nada más Vale, vamos a ver Cinta de embalar Vale, bien Pero tampoco me tranquiliza Porque son ¿Cuántas decía? 37 Madre mía, chaval 37 cintas de embalar Ok Madre mía, chaval Cinta de embalar Pegamento y trozo de tela Pegamento no tengo nada De nada, de nada Pegamento Tengo que tener pegamento Vamos, no jodas No tengo pegamento Nada de nada Igual lo he gastado Vale, pegamento Era con eso Y agua turbia Me parece No jodas Que no tengo agua turbia Sí, sí Tengo agua turbia Pegamento Aquí pide cuatro Desde luego En la estación química Hueso y agua turbia Ok Pues vamos a ir A la estación química Y vamos a decirle Que se haga aquí A saco Sí, por ejemplo Y ponle chicha Porque si no esto No va No va a tirar Esta ponle Justo 19 19 19 19 Vamos a meter la otra Ok Vale, que se vaya fabricando El pegamento Aquí vamos haciendo Más acero forjado Madre mía Vamos haciendo Más acero forjado Dios mío Y damos un huevo De materiales Muy buenas Fabián ¿Qué tal estamos? Bienvenido al directo Sí, pide la vida El girocóptero Pide la vida Bueno, no sé Para qué le doy Vamos a esperar A que acabe eso Madre mía Chaval, pero Me tengo que hacer Un huevo de cintas De embalar Vale, pues hazme Cintas de embalar Vete fabricándome Cintas de embalar Tú sin miedo Ahí, a saco Pide un montón De historias El autogiro El girocóptero Pide un montón De historias Amigos Pero en huevo Vale, otros dos Pues fabricame Otros dos Ahí estamos Tú vete fabricándome De cintas de embalar Que te vea yo ahí Sí señor Y aquí está en ello Vale, seis minutos Ahora le ordenamos Que fabrique más Dieciocho Joder, dieciocho Madre mía Vale, por favor Vete fabricándome Cintas de embalar Eso es Vamos haciendo Cintas de embalar Madre mía Y damos Treinta y siete Cintas de embalar No está mal No está nada mal Madre mía Me da que Nos vamos a tener Todo el día Para podernos Hacer el autogiro Tire todo el día No es exagero Y esto está ya Vale Tenemos una parte Accesorios Para el autogiro ¿Vale? Seguro que nos pone Giroscopo No sé si lo llama así Pero bueno Otra de pegamento Pues hazme Otras dos cintas de embalar Y vamos a ir así Vamos a ir tal cual Haciéndonos movidas Madre mía Tarda la vida Esto Tarda la vida Espera Tenemos diecisiete Cintas de embalar Esto le quedan Cinco minutillos Ahí estamos Ya vamos teniendo Más acero forjado Lo cual no está mal Esta cosa la debería Haber dejado haciendo Hierro forjado Acero forjado Y entonces pues Ahora ahorraría Algo más de tiempo Pero bueno Ok Vamos a ir haciendo Eso es Que se vaya tal Aquí tiene que haber Ya unos cuantos Pegamentos más Vamos haciendo Más cintas de embalar Nos vamos haciendo Veinte cintas de embalar Igual debería hacer esto Por la noche Y no por ahí y tal Pero bueno Así estamos libres Y no tenemos que Por qué volver A la base Muy buenas May Bienvenida al directo Espero que todo bien Por el bello y lejano Perú Por cierto Ya me he enterado En Skyrim Vale Lo de los gritos Tenía el par de dragón No lo había visto No me acordaba Que era dando la R Vale Entonces Va sumando ahí Las almas de dragón Y todo esto Ok Vamos a ver Dame más Entonces he metido Me he metido por mi cuenta Para investigar Que pasaba Y digo Leñe Pero si es que es con la R Ok Vale Vamos cogiendo Más pegamentillos De estos Y lo vamos fabricando Eso es Ya tenemos Veinticuatro cintas de embalar Oye Vamos Vamos en ello Eso es Setenta y ocho A cero forjados Vamos en ello Vale De momento aquí Le quedan cuatro minutos Aquí tenemos Otros dos pegamentos Fabrica No tienes Las lentes de inteligencia Con eso He puesto Tarda menos Ah con las Lentes de inteligencia Si Si tengo las Las gafas de inteligencia Gafas de nerd Tiempo de elaboración Y ganancia Y ganancia de experiencia Si Si las llevo puestas Si Son las que llevo Siempre puestas De hecho Fabrica Por lo de la experiencia También Porque yo creo que conviene Así que si Si Fabián Si Pero de todas maneras Gracias por el consejo Gracias Vale Vamos a tal Dos pegamentos Bien Fabricame otras dos Vea que ya Vamos a tener Treinta Treinta cintas de embalar Amigos Nos hacen falta Otras siete Vale Ahí estamos Lo que si hace falta Son de estos Madre mía Estos cuantos eran En total Accesorios Lo tenemos Ciento ochenta y siete Eran Ok Ciento ochenta y siete Madre mía Si señor Eh Abre melón Ah Otras tres Cintas de embalar Vamos en ello Vea que nos hacen falta Cuatro más Cintas de embalar Otro Y esto Cuanto le queda De combustible Perdón De combustible Cuanto tiempo le queda De esto Dos minutos Cuarenta Ok Fabricame otras dos Eso es Luego ya Con otras dos Ya tendríamos suficiente Ahí estamos Vale Dos minutos y pico Todavía Otras dos Ahí estamos Si señor Cintas de embalar Cintas de embalar Vale Tenemos las treinta y siete Cintas de embalar Día setenta y cinco Del aislamiento Y ya estoy alucinando Madre mía No me extraña No me extraña May Día treinta y siete Día treinta y siete Cintas treinta y siete Girocoptero Que también estamos en el día treinta y siete Vale Ya tenemos El cuero La cinta de embalar Las piezas mecánicas Piezas eléctricas Solo nueve No jodas Tenemos que ir a desguazar Coches amigos Necesitamos Piezas eléctricas Teles Coches Lo que sea Tenemos que ir a desguazar Mazo de cosas Solo tenemos nueve Piezas eléctricas En serio Pero si he desguazado Un huevo de coches Buah Ok Pues tenemos que ir A Dearsville Por ejemplo Que es lo que nos pilla a mano Si Vale Esto le queda un minutillo De todas maneras Vamos a dejar aquí Haciendo las que queden Aquí nos está haciendo Nos está dando Pegamento A saco Que le voy a dejar Que los vaya fabricando Porque esto está justo Ok Pegamento Esto si es el que voy a esperar Un minutillo Yo creo que si ¿Cuánta me está? Once Vamos a ver 115 Serían 126 Serían 66 Más ¿No? De acero forjado Vale Pues fabricame esas 35 Y lo que vamos a hacer Voy a volver a dejar aquí las cosas ¿Vale? Voy a volver a dejar aquí las cosas Básicamente Porque no quiero ir sobrecargado Básicamente Vale Déjame eso Venga Déjame todo Sí Déjame eso Y déjame eso Ok Ahora cogemos Tenemos que ir a Tearsville A desguazar teles Desguazar coches Lo que sea Necesitamos Piezas eléctricas Amigos Tienes razón Tienes razón Dos forjas Sí Tienes razón Sería más rápido Sí Tienes razón Fabián Claro Va a ser el doble de rápido Siempre y cuando pongas combustible y tal Va a ser el doble de rápido Sí, sí Con supuesto ¿Qué narices nos dará piezas eléctricas? Eran pie No Eran piezas mecánicas o eran eléctricas Lo que me faltaba Que solo teníamos nueve Creo que eran eléctricas ¿No? Me parece Me parece que eran eléctricas El cartel este de aquí nos dará piezas ¿Verdad? Esto nos tiene que dar un huevo de piezas de esas Vamos a ver Creo que eran esas ¿Verdad? Piezas eléctricas Vale Hazme un montón de estructuras de madera Bloque de estructuras Hazme por lo menos nueve Eso es Hazme nueve Ponme en un momento ahí Voy a hacer una cosa También Ponme uno Sí Pero voy a hacer una cosa Vamos a protegernos Pues si vienen aquí zombacos A intentar romperlo Lo que sea Ponemos aquí un chisme de estos Y vamos a trepar Vamos a ir trepando Vamos a ir trepando Vamos a ir trepando Aquí Ok No tenía que haber subido tanto Pero bueno Vale Nos da Buah Si no nos Ok Pues nada No nos da prácticamente nada Cogeme la torreta Esto no parece que tenga más carteles Vamos a tirar para la Tiersville Sí Eran eléctricas ¿Verdad? Sí Vamos a tirar para la Tiersville Supongo que se lo darán la tele ¿No? Darán la tele y todo esto No sé cuántas pide Ya tendríamos nueve y seis Quince Vamos a ver un momento Chasis Vale Editamos otras quince Vamos a probar en las casas Que ya hemos visto Por poner un ejemplo Vamos a probar en estas casas Que ya se supone que hemos visto A ver si tienen tele Mira aquí hay un coche tal cual Aquí hay un cochecito en eléctrico Estas son Mecánicas Eléctricas no dan coche Piezas eléctricas no dan No jodas Por eso igual no tengo tantas Dios ¿Estás maldita en mí? ¿Han vuelto a aparecer aquí zombies o qué? Eh, que viene uno corriendo Eh, que vienen Vienen, 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 vienen Amigos No, si es que vienen más todavía Mira, a ti te voy a pegar dos tiros De escopeta Es que meterse en una casa Es que vienen a toda leche Pero que narices Chaval Vale, ok Ya ha caído Así yo creo que les podemos Dar a lo clásico, ¿no? Les podemos dar a lo clásico Amigos Uy, ese ha caído también Vale, ok O sea que aquí han vuelto a salir los zombies Pero a toda uva Ok, a toda A toda máquina TV, microondas, aire acondicionado Ok Vale Ok Televisión, microondas, aire acondicionado Etcétera Vale Y esto también Estas son mecánicas, ¿verdad? Eh, y eléctricas también Ok Vale, nos da eléctricas también La nevera, amigos Eh, la nevera Nos da eléctricas, ¿verdad? Vale Vale Vale, esto también nos da eléctricas Esto es ¿Qué pasa? Solo da hierro, ¿no? Etcétera Vale Vale, esto también nos da Piezas eléctricas Ok 22 Necesitamos alguna más Pero si aquí ya hubo una detalla campal Qué rápido han vuelto a aparecer Joder Ugi Vale, pasando Recargame la pistola Pero qué narices, chaval Que es un correcaminos Ugi Es un fucking correcaminos, chaval Wow Si tienes que estar A huevo No me jodas Madre mía Joder Era duro Sí, señor Vamos a deshacer esta luz también Desgraciarla Bien, hombre Bien 25 Ok Y damos más Voy a Voy a entrar por aquí arriba Por algún lado No sé Que no me fío para nada A esta peña O sea Aunque sea por aquí Sí Qué barbaridad, chaval Los zombies Por cierto Que meten leches como vales Que ha sonado Ha sonado algo muy raro Os lo digo sinceramente Vale En la En la cocina Tiene que haber seguro Vamos a hacer una cosa Pónmelo ahí Ah, que es un conejo Lo que sonaba Joder Si es que esto está plagado Amigos Esto está plagado No me jodas Pero si lo hemos limpiado Claro Si esto ya lo hemos limpiado Vale Vamos a ver Cafetera Eh, microondas No lo miramos Se nos olvidó Ok, pasando Tengo sed Don't worry Si tengo sed Don't worry Bebe agua Que para eso está Ok Vale, vamos a ver Tenemos 29 Más 9 allí Creo que tenemos justo A ver la nevera Que no la vi Bebetela Esto no nos da nada Nada Ah, que estoy Desgraciando otra cosa Por detrás Vamos Ahí estamos Tampoco nos da nada Del otro mundo Yo creo que tenemos Suficientes ya Ok Vamos a volvernos Que creo que tenemos Suficientes Vamos a volvernos A fabricarnos El girocóptero Gracias por el consejo Fabián De verdad Gracias amigo Se agradece De verdad Si señor Vale Vamos a ver El girocóptero A saco Un buen girocóptero Vamos a tirar Para allá Para la base Y nos hacemos El girocóptero Porque encontramos La receta Por ahí Hemos ido Y del 4x4 Tenemos la mitad Aunque encontremos Otra receta También lo podríamos Hacer Pero bueno Vale Subiendo esta cuesta Ya vemos la base Nuestra humilde base Meten unas leches Pero como pane Los Los zombacos Sabemos Menudas leches Meten Ey Suministros Eso también es que Ha repuesto los traders También podríamos Hacer algo de eso A ver Vamos a ver Vamos a seguir Al lío Por cierto Esto Acabó ya Ah Todavía no ha acabado Lol Esto si puede Derguazamelo Derguazamelo También Y tú que tal Vamos Se acaba de quedar Ahora mismo Clavao Clavao Si señor Vale 46 Vamos a hacer una cosa Ahora lo cojo todo Vale Eso va ahí Eso va ahí Eso va ahí Eso también 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 La gasolina También Si es que tal Sobra Eh no Aquí no Me he equivocado Amigos Me he equivocado Disculpadme que me he equivocado De lugar Aquí no Aquí Vale Eso 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 Bueno El tarro El tarro Vale El tarro No Eso no lo voy a meter Bueno Eso si Esto si Eso si Eso también 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 Y también Y también Ok Orden Ordenamelo Bien Vamos a ver El hierro Lo voy a dejar Allí Y los tarros Eso si Van aquí Vale El hierro Me lo puedes dejar Aquí Vete dándole caña Tú sigue dándole caña Bueno Ahora me quedo yo Con la madera Activa ¿Cuánto puedes hacerme De acero forjado? Otros 38 Házmelos Esto que pedí Exactamente Chasis Acero Mecánicas Eléctricas Embalar y cuero Vale Acero Piezas Mecánicas Eléctricas Cinta de embalar Y cuero Ok Acero forjado Piezas mecánicas Cinta de embalar Cuero Y piezas eléctricas Ok Nos hace falta 16 de acero forjado Nos hace falta 16 de acero forjado Y nos lo ventilamos Pero tal cual Ponme Bueno las balas Si prefiero que vayan Ahí la verdad Pues ponme la pala Ahí por ejemplo Esto ahí 169 Por cierto El hierro forjado Lo había dejado Por aquí me parece Hierro forjado Lo quiero dejar Aquí en la forja Lo quiero dejar Aquí 3 Vale 172 187 Nos hacen falta 15 Amigos Nos hacen falta 15 Nos hacen falta 13 Nos hacen falta 13 13 Oye Porque no me hace caso ¿Qué hace? Voy por un 5 No sé amigos Me está troleando esto Ok Ciérralo Pon 13 Por favor 11, 12 y 13 Ahí Dale caña Y en un minutito Podemos fabricarnos Lo que es el chasis Del Girocoptero Yo quiero ver Cómo atropeas A tus zombies Con el 4x4 Ok A ver si encontramos Por ahí la receta Porque inteligencia De momento No le voy a meter Nada más Me voy a meter A daño de armas O cosas así No, ese no es Este 178 179 Venga Hombre Por Dios 36 segundos Amigos 36 segundos Muchas gracias May Dayplay Cojopendo Gracias Cojonudo Y estupendo Ya lo sabéis 182 No hace falta Ahí Otros 5 Lingotitos Venga Por Dios Y tendríamos El Autogiro El giroscopio Me alegraste En la tarde Con los chistes De la devolución ¿Te gustó o no? Ya te habías pasado El juego Pues nada Este no es el que te he pedido Y le devuelves Y ya te las pasas Y te coges el otro Y también Voy a poner un ejemplo Analgésico Bueno La pala Sí Por eso estaba ahí Vale Ok Tenemos 187 Vale Tal cual Entonces vamos a ir A la mesa de trabajo Venga Giroscopio Chasis Fabrica Melón Eso es Tres minutitos Y ya lo que haría falta Serían las tres ruedas El motor Y la batería Vale Vamos a coger Las tres ruedas Un motor Y una buena batería Nivel 6 Sí señor Y nos hacemos El autogiro El giroscopio Amigos Muy buenas Javidols ¿Qué tal estamos? Bienvenido al directo Espero que todo bien Vale Estamos dos minutillos y pico Por cierto Ya se está haciendo eso ¿No? O sea que el resto Lo puedo ir dejando Puedo dejar eso Puedo dejar eso Puedo dejar eso Porque solo necesita La madera por cierto Pónmela ahí Pónme eso ahí Bueno Eso ahí Mejor dicho Bueno así Sí Vale Las tres ruedas Eso El motor La batería del coche Eso es Y el tal Vale Vamos a ver Vamos a hacer una visitilla A los traders Por ahí Vamos a ir guardando cosas Ya que estamos Eso de ahí Me interesa Vendérselo También me interesa También 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 Vamos a ver Vamos a ver También me interesa El martillo oreja Lo voy a dejar Ok El de nivel 1 También Por ejemplo Esto no sé Si lo querrás Tú también La chaqueta Eso también Aunque bueno Tal cual Eso también Eso también Vale Eso por un lado Luego Tú también Tú también Tú también Evidentemente Tú también Tú también Tú también Ok Y luego Vamos a ver Alguna cosilla más Tú también Y tú también Me dejaron la moto A ver si puedo llevar Ahí a saco Asuntos A ver si podemos Podemos llevar Asuntos Y vamos a por Al trader Ya por los suministros Por cierto Esto no se lo quiero vender Al trader Déjame primero todo Eso lo quiero guardar Yo ahí arriba Vale Esto Se lo vamos a vender Todo al trader No Eso no El motor Y la batería No por favor Eso de ruedas Eso El motor Y la batería Y esto Devuélvemelo Que lo voy a guardar Ok Ok Vamos a ver Más cositas Que podamos Que podamos vender Que podamos tal Voy a vender Todas las modificaciones Yo creo que sí Que pasta nos dan Hombre Tampoco nos dan demasiada No la olla no Eso Eso Lo que son las modificaciones Eso es Eso es Eso es Esto también Que se me había pasado Completamente Le voy a llevar Tres llaves inglesas Nivel 1 Por ejemplo Y eso de ahí también Vale Que tal vamos Buah Ya no tenemos El chasis Ok Podemos fabricarlo Amigos Podemos fabricarlo Vale Vamos a ver Esto de aquí Déjame todo lo que puedas Todo lo que puedas No puedes más Ya Vale Pues nada La bolsa de sangre No la he dejado Por cierto Lo voy a dejar Y vamos a intentar Sacar pasta Vamos a ir a A los traders Y luego la intención Era ir a la nieve También amigos Vale La bolsa de sangre Esta que va Aquí No En el otro Bolsa de sangre Ahí estamos Más cositas Vamos a ver Más cositas La cerveza no va ahí La cerveza Va Aquí Más cositas Más cositas Eso no se lo quiero vender Tampoco Bueno Voy a llevar las llaves inglesas Eso también Mi magnum del 44 Tiene esa modificación ¿Verdad? No Ok No la tiene Cógela Modifica Ah no te Ah que no es para la magnum Vale Pues déjame la magnum ahí Por favor Vale aquí no hay nada más ¿No? Que yo quiera vender O alguna historia Y aquí Vamos a ver Vamos a ver Esto no va ahí Eso tampoco Eso tampoco Y eso creo que tampoco Y esto tampoco A ver Vamos a ver Eso va ahí Eso va ahí Eso también Y luego Eso también Eso es Vale Vamos a ver Esto de aquí tampoco va ahí Eso de ahí tampoco 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 Yo creo porque como estaba lleno Pues lo metía ahí Como estaba todo petado Vale Por de momento yo creo que voy a ir así Y lo que vamos a hacer va a ser el chisme ¿No? Yo creo que hay ganas Sabemos Yo creo que hay bastantes Bastantes ganas Y este que también se fabrica aquí Giroscopo Fabricamelo Tres minutillos Ok Mientras vamos a ir a los traders Vamos a ir aprovechando tiempo ¿Dónde han caído los suministros? Han caído camino al otro trader Pues vamos a ir al trader Sí, atravesando No sé si podré con la moto tal cual Pero bueno Vamos a intentarlo ¿Me cabrán los suministros? Yo supongo que sí ¿No? ¿Has jugado Silent Hill 2? Me lo he pasado Me Sí, el Silent Hill 2 además A mí me pareció el mejor Ahí estamos aquí Donde los suministros A ver A ver que nos han mandado Bueno No está mal No está nada mal Oye Y tiremos para el trader Y tiremos para el trader Tal cual Vale Voy a intentar colar por aquí Sin tragarme el árbol No veo nada Uy Estoy intentando tirar al trader De una manera un tanto Pero bueno Vale Tiremos por aquí Ok Pues ahí está el trader Pues si lo hemos conseguido Esa va la armadura Es para recargar las armas Más rápido Vale Pues voy a mirar A ver si Tengo algún hueco Para ponerla Vamos a ver Como tenemos un huevo De modificaciones Voy a hacer una cosa De hecho Vamos a hacer una cosa Vamos a coger Todas las modificaciones Vale Que he metido por aquí Modificación 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 No hay más modificaciones Por aquí ¿No? Vamos a ver Vamos a ir una por una Modifica Esta no se le puede meter Nada Hombre Podíamos meterle En vez de la luz tal Pero prefiero llevar la luz La verdad Modifica Esto solo puede llevar el tinte Modifica Solo puede llevar el tinte Modifica Esto no puede llevar Absolutamente nada Modifica Ah mira Esta sí Pero prefiero llevar El triple almacenamiento Modifica No me deja hacer nada Modifica Tampoco tiene tal Modifica Prefiero llevar El almacenamiento Modifica No me deja No me deja meter nada Y modifica Prefiero llevarlo De impacto La verdad Ok Por eso le voy a vender Las cosas Porque no Luego no las puedo meter Lo llevo configurado Como a mi me gusta Y sale en Hill Origins Eso es un buen Juego de terror Puedo ver tu inventario Vamos a ver Quiero venderte esto Quiero venderte eso también Quiero venderte también Vender Bueno Con lo menos Ya tenemos mil Y tenemos Otro trader Que podemos visitar Aparte de este Que hemos encontrado Por ahí Vender 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 Sombrero Vender Vender Joder Ok Vender 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 Y vamos vendiéndole historias Eso ya no le interesa Tampoco le interesa Ok Pasando Las balas del 762 No te las voy a vender Está claro Vale Vamos a ir a por más cosas Vamos a ir a por más cosas ¿Cuál es tu juego favorito? Muy buenas Javier Bienvenido al directo Que ¿Cuál es mi juego favorito? Pues no sabría que decirte Hay muchos juegos que me han gustado mucho No sabría que decirte Desde Half-Life 2 Los Metro Los Resident Evil No sabría Los Far Cry Es que no sabría decirte La verdad Sinceramente Hay tantos tan buenos De verdad No sé No sabría que decirte Cuatro mil y pico Vender Vender Voy a pasar de reparar Las cosas Por eso necesitas Armadura de más nivel Ok Eso es verdad También Sí Me debería fabricarme De hecho Yo Cosas A ver si puedo fabricarme cosas De más nivel Sí Igual dedicamos este gameplay A eso A ver que puedo fabricarme Que tal Bueno El directo Mejor dicho No lo quiere No lo quiere Ok No tengo nada más Chichín Dice Tengo algo más Sí Tengo más Tengo más cosas para ti No Espera Tengo cosas para ti Inventario Eso no lo quieres Vale Ok Vender 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 Buah Esta no las quiere Vender Esto tampoco lo quería Tampoco Vender Ok 7500 Gafas de sol Casco de fútbol americano Coraza Armadura de pierna militar De armadura ligera Resistencia a los efectos Yo es que más o menos Voy pasando un poco Munición del 762 Desde luego Cartuchos de escopeta Desde luego Tienen más munición Del 762 Por ahí Por fa Please 1500 Ok Vamos a ver Que libros tiene Vamos a ver Que libros tiene Vamos a ver Si tiene algún libro Por aquí En el otro En el secreto Si me ha aparecido Verlo Batido de zumo De yuca Armadura militar Esquema de armadura militar Tampoco estaría mal Esquema de toleta basura Diario del cazador A los ciervos Lo voy a comprar Algo más Combate urbano La armadura no te ralentiza Cuando estás en combate Ok Cómpramelo también Y no sé si comprarle El esquema este De armadura militar Ah el dinero Se me habrá olvidado Cogerlo Lo siento Xavier Me lo habré dejado allí Lo siento Ah si si El dinero si No lo había visto Perdón Véndemelo Véndemelo Pensaba que me lo había dejado allí El dinero Vale No lo había visto Gracias No lo había visto Voy a comprar el esquema de armadura militar Venga Mismamente Y ahora si Munición Munición de 9mm Cómpramela Munición del 762 Joder Esto es carísimo La perforante es carísima Voy a ver si tiene normal Lúpulo Panel Munición de la Magnum Cómpramela Ok 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 No sé si comprar letal O irme al otro trader Y si no Porque el otro igual Si que tiene más munición No tiene más historia No lo sé Vamos a ir al otro trader Venga Vamos a hacer eso Asale Asale es asale Vale vamos a hacer otra cosa también Este no lo ha querido Ah lo he comprado Y no Pensaba que no lo sabía Soy medio bobo Ok Vale vamos a ver Lo que hace la prisa Ese no lo quería Chin chin Vaya timo me ha pegado Pero bueno Usa Usa No lo había visto Porque yo me suelo fijar De por aquí donde tengo tal para abajo Lo suelo ir ordenando Es por no me había No me había fijado Quiero dejarlo ahí Y eso ahí por ejemplo Y vale En la moto Quiero que me dejes Pues todo esto Vale Y todo eso Vámonos al otro trader Que está a tomar por el saco Me voy a poner hasta una marca Vamos a tomar por el saco Y está allí Ok Vamos a seguir recto por el camino Luego a la derecha Y luego todo recto Si yo creo que si Y si hacia acá o hacia allá Al revés Vale vamos a ir al otro trader Gracias Javier eh Por lo de decirme lo del dinero La verdad Gracias Si agradece No lo había visto Vamos a ir al otro trader Prefiero comprar munición normal Prefiero comprarme munición normal Si Tiramos al otro trader A ver si hay más suerte Pues nada Ya solo nos faltaría El 4x4 Tenemos la bicicleta Tenemos la minimoto Tenemos la motocicleta Tenemos el autogiro Solo nos faltaría Lo que es la El 4x4 Nada más Vale giramos Por aquí a la derecha Ok Y luego por ahí a la izquierda La verdad es que se va bastante rápido Con las motocicletas A mi es mi vehículo favorito Hombre El girocóptero permite volar Ponerte encima de Los sitios para coger los tesoros Y tal Está claro Oye voy bien ¿No? Ok Si si Voy perfecto Voy perfecto Ahora aquí a la izquierda Y vamos derechos Para el trader Que barbaridad Chaval Que barbaridad Ya un huevo de piezas El girocóptero Pero un montón Vale vamos para el trader Que ya está justo delante Todo recto A ver si tiene alguna cosita más Y vamos a intentar Hacernos ropa más pro Por cierto Me he aprendido Si vamos a intentar Hacer ropa más pro Si De calidad militar Y todo esto Todo esto lo habíamos visto Pero igual han reaparecido Los zombies Reaparecen a toda leche Igual también Por la dificultad Puede ser posible Me encanta Llevármelos por delante Es que me encanta Llevármelos por delante Me encanta Llevármelos por delante Aquí está el trader Amigos Aquí está otro trader Perfecto Vamos a ver Cógeme todo A ver si le podemos vender Alguna cosita más Tu dinero Es bienvenido aquí Tu dinero Es bienvenido aquí Ok Vale este si lo quiere Pero solo querrá tres ¿Verdad? O dos Ok Eso es que ya Directamente ni lo quiere Páser ¿Qué tienes de libros? Que me interesa mucho Es lo que más me interesa Vale Aquí no tiene nada Casco de tal ¿Qué tienes de libros? Albate Haz un 10% más de daño Con los palos Cómpramelo Mesías escopetero Aprende a limpiar A mantener tu escopeta Las escopetas tienen Un 20% menos de degradación Desde luego Que me lo voy a comprar Carísimo Vale eso Voy a pasar del tema Esquema de nudillos Tatatat ¿Qué tienes de munición? Cartuchos de escopeta Cartuchos de escopeta Solamente ¿No tienes balas Del 762? Pues sí Dame cartuchos de escopeta Pues me da a mí Que tantos No me puedo comprar 760 Vamos a ver Cómpramelos Eso es Ok Que la paz sea contigo también Madre mía Qué buen rollo Por cierto Nos hemos dejado Bajo de pasta En su tienda Úsalo Úsalo Por cierto Tenemos un wow De libros 5 de 7 3 de 7 7 de 7 1 de 7 3 de 7 5 de 7 5 de 7 6 6 5 2 4 5 Y 2 Madre mía Ok Vamos a por ese autogiro ¿No? Vamos a Acatarlo un poquito ¿Has pensado En hacer tutoriales De 7 Days to Die? No No lo había pensado O sea Hacer un tutorial De Cómo fabricarse un autogiro Cómo fabricarse un tal ¿Te refieres a eso? O cómo llegar a Grace La jabalita O cómo no sé qué Cosas así ¿Te refieres? También sería interesante La verdad Ahí tiramos Vamos para la base A ver qué podemos Fabricarnos Y así pues Aprovechamos un poquito La noche Y luego vamos a ir A la nieve ¿Vale? Al día siguiente Al día 38 Vamos a ir A la nieve Vamos a seguir Por ahí Usmeando Por la nieve Y va Nuestra casa Es todo de frente Tampoco queda Mucho ya Pues nada amigos Tampoco sé A veces que contaros Y tal Estamos en directo Y todo eso Vamos a ver Vamos a tirar para allá Por cierto Mañana también haré Dos directos Haremos directo Lo más probable De Skyrim Special Edition Como hoy Y luego Haremos directo También de dos días De 7 Days to Die ¿Vale? Haremos el día 39 Y el día 40 ¿Vale? Mañana Ok Ya estamos en la base Hace una cosa Devuélveme todo esto Y todo esto También Y esto de aquí Lo voy a quitar de aquí Lo voy a quitar de ahí Y esto de aquí También lo voy a quitar de ahí No me interesa Tenerlo por ahí Cartuchos La munición Déjame los vendajes Ahí por ejemplo Estos ahí Y eso ahí Por ejemplo Sí Y cógeme lo demás Muy bien Vamos a ver Qué podemos hacer Por la noche Para que sea productiva Primero Guárdame eso ahí Guárdame eso ahí Guárdame eso ahí también Y guárdame eso ahí también Y los cartuchos de escopeta También Y esto Guárdamelo ahí Guárdamelo ahí Guárdamelo ahí Y esto ahí Y ahí Ok Vale Vamos a ver Y cómete una de estas Por favor Cómete una de esas Desguázamelo Y eso que acabas de desguazar Déjamelo en la fragua Vale Vamos a ver Vamos a ver Quiero llevarme Quiero tener encima Algo más de comida Por ejemplo Resistencia máxima Las latas de chili Lo malo que da Es que dan sed Me voy a llevar estas de aquí Por ejemplo Y hablando de sed Tiene sed El pobre hombre Bébetela Y ahora le voy a dar De beber otra Vamos a ver Vamos a coger El autogiro Que yo creo Que nos lo merecemos Vamos a coger El autogiro Y vamos a colocarlo Si me da igual Por ahí mismo Llénamelo De combustible Eso es Que guapo Que recuerdos Que guapo está Si señor Que guapo está Amigos Que guapo está Si me acuerdo Como conducirlo Si Uy Tira para allá Que guapada Está guapísimo El autogiro No hay muchos tutoriales Si Como hacer vehículos Otras cosas No hay muchos tutoriales De 7 days to die No es mala idea Saber La verdad Hacer pequeño Un pequeño vídeo Diciendo Mira Para poder fabricar Un tal Un pascual En modo creativo Supongo Para tenerlo Los materiales Y tal Vale Vamos a ver Vamos a ver Primero Eh Nos hacemos Más munición Ok Bueno Vamos a hacer Primero una cosa ¿Qué nos podemos hacer De ropa? Armadura de piernas Armadura de piernas ¿Cuál es la que llevo yo? ¿Cuántas? Armadura de pierna Con parches Eso es cutrísimo ¿No? Supongo Pero cutrísimo Armadura Armadura de pierna De chatarra Armadura de pierna Militar Amigos Es que esto es otra cosa Partes de armadura Militar Fibra militar Vale Vamos a ver Partes de armadura Militar Fibra militar Partes de armadura militar No tengo Ah sí Partes de armadura militar Fibra militar Polímetros de chatarra Cinta de embalar Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Cógeme esto Y cógeme la tela ¿Cuántas cintas de embalar necesitas? Una Solo ¿Cuántas cintas de embalar necesitas? ¿Cuántas cintas de embalar necesitas? ¿Cuántas cintas de embalar necesitas? Vale Armadura Armadura para pierna militar Fábricamela Vamos a ir mejorándonos un poquito Tiene razón Tiene razón Vamos a ir mejorándonos un poquito Así la armadura y tal Diez segunditos Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Venga hombre Tres Dos Uno Ahí estamos Nivel uno Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Armadura de pierna con parches Modifica Quítale eso Y quítale eso Vale Y ahora quiero que esta la modifiques Y que le pongas Eso de ahí Y eso de ahí Y que la vistas Ahí estamos Vamos a ver Militar Botas de sigilo militares El casco creo que llevamos Uno bastante bueno Bastante bueno Casco de minero Llevamos Chaleco militar No sé si lo llevamos Alguno así Chaleco militar Abrigo Coraza con parches Vas a hacernos un chaleco militar Sí Chaleco militar Y guantes militares También estaría bien Partes de armadura militar Fibra militar Por ahí menos estar Cinta de embalar Vale Otra cinta de embalar Cinta de embalar Fabrica Vale Eso es Militar Chaleco militar Vale Ahí está la mesa de trabajo Evidentemente Militar Chaleco militar Fábricamelo Aunque sea nivel 1 Pero bueno Vale Nos lo fabrique El chaleco militar Y los guantes militares También ¿No? Y el casco militar Igual mola más También Pero bueno Ok Vale Tenemos Esto de aquí Es que esto de aquí Directamente Desguaza Así Vale Vamos a ver Chaleco militar Ah Se cambia por la coraza Ok Quítamela Modifica Quítame el tinte rojo Quítame eso Y modifica esto Y ponle Eso de ahí Y eso de ahí Y lo vamos poniendo Eso es Ahí estamos Vale Más cositas Guantes de fibra vegetal Madre mía Guantes militares Otra cinta de embalar Obvio Cinta de embalar Farika Esto lo puedes desguazar Y vamos a ver Militares Sí Militares Guantes militares Fábrícamelos Fábrícamelos Eso es Once Diez Por lo menos No sé Llevamos calidad militar Encima Te has razón Que paso del tema De la armadura De todo Paso completamente Del tema Vale Ok Guantes militares Y lo vamos a cambiar Por los nuestros Desde luego Guantes de fibra vegetal Madre mía Modifica Quitale el tinte Y este Modifica Ponle el tinte Y encima Le podemos poner Otra cosa He vendido Todas las modificaciones Que bien Igual le podría haber metido A alguna De las que he vendido Puede ser posible Vale ok Pues hace una cosa Pónmelo Eso es Guantes de sigilo Militares Parte inferior De uniforme De batalla Armadura de pierna Militar Guantes militares Parte superior De uniforme De combate Chaleco militar Abrigo acolchado Bandana Abrigo ¿Me puedo fabricar Alguno más? Mejor Bueno Aunque También quería fabricarme El casco militar La verdad Falta una parte De armadura militar Y un kit de costura Costura Eso los tienes que encontrar ¿No? Kit de costura Lo tienes que encontrar Ok O sea que el casco Pero de todas maneras Vamos bien con el casco Con el casco Vamos bastante bien Es un casco de minero Bueno que también Resistirá Digo yo Vale Más o menos Y abrigo ¿Me puedo hacer algún otro? ¿De alguna otra cosa? ¿Abrigo? Nada Abrigo acolchado Ok Vale Vamos a intentarnos Hacer más cositas Modificame eso Perdón Modificar no Desguázamelo Eso es Vale Por cierto Les voy a dar la luz Que no se ve absolutamente nada Vale Eso ahí Eso ahí Eso ahí La firma militar La voy a dejar ahí Y luego eso de ahí Ahí Ok Valar del 7.62 De momento No nos recuperamos Madre mía No nos recuperamos Vamos a coger la pólvora Vamos a coger puntas de bala Por ejemplo Y vamos a coger los casquillos Perdigones También Por si acaso Vale Vamos a ver Munición de 9 milímetros Punta de bala Pólvora Y cartucho de bala Pues yo creo que sí Vamos a aprovechar ¿Esto dónde se fabrica? Aquí 9 milímetros Munición Expansiva Vale Tenemos una horda Tenemos una horda Todo espontánea Por aquí Pero todo espontánea Ok Parece ser que se largan Amigos Parece ser que se largan Vale Más balas Y escopeta Escopeta Cartuchos No podemos hacer la escopeta Esta de bombeo ¿No? ¿Con qué se puede uno fabricar La escopeta de bombeo? Porque La prefiero a la que tengo Amigos Perdigón Pólvora y papel Ok La pólvora la puedo fabricar Voy a ahora fabricarme pólvora Pólvora Carbón y pólvora de nitrato Pólvora Déjame eso ahí Carbón Y pólvora de nitrato Agáchate Sí Vale Vamos a ver Pólvora Con acento en la O Sí Pólvora Pólvora Carbón y pólvora de nitrato 176 Ok Vamos a fabricarlas Vamos a fabricarnos Pólvora A ver si nos podemos hacer más munición A ver si nos podemos hacer más munición Amigos Uy Vete dándome pólvora Vale Cinco minutillos No sé si atraemos a los zombies Amigos No tengo ni idea si atraeremos a los zombies Ah y puntas de bala Claro Puntas de bala Supongo que se harán Puntas de bala Se harán con el plomo ¿Verdad? Buah que poco plomo Dios mío Solo tengo eso de plomo Nada más Ok Solo tengo esto de plomo Vale Me deja la madera ahí Ok Espera que le he puesto toda la madera Le he puesto absolutamente toda la madera Amigos Ponle Cinco minutos No tanto no Quítale Ponelo justo Cinco minutos Ahí Activa Eso es Ponle cinco minutos Y punta de bala Punta de bala Plomo Y así Plomo y arcilla Punta de bala Plomo y arcilla Ok Punta de bala A ver donde está amigos Punta Siempre me lo quita Punta de bala Plomo y arcilla Vale Vamos a meterle un poquito Uno Dos Ok Vamos a hacer que farique ahí Que queme el plomo Que bueno Va a tardar poco en quemarlo La verdad Sinceramente Vale Pues hazme cinco puntas de bala Devuélveme eso Ok Mi bozo en un pozo Nueve milímetros Si Munición Pues fárcame otras cinco Todo lo que puedas Todo lo que puedas Las noches son para minar Tienes que minar a tope Yo es que paso de hacer todo eso Es muy aburrido Bastante que hoy estoy ya Haciendo aquí Vale Pólvora Oye De todas maneras Si no me puedo hacer más munición Pasando Desactiva Oye Si no me puedo hacer más munición Pasando del tema Vale Y esto déjamelo aquí Y eso Ahí Ok Bueno si hemos fabricado Cosas así Militares Y tal Salud Resistencia Comida Agua Tal Se siente como Zombies Asesinados 1175 7 muertes Kilómetros reporidos 214 Vida más larga 11 horas 34 minutos O sea Unos 11 días y pico Vida actual 3 horas Experiencia al siguiente nivel 13.000 Ok 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 amigos Las 2 y 25 No se que más hacer Podemos tirar ya directamente Para la nieve No Teníamos visto Porque tenemos por aquí Más cositas por ver Vamos a ir tirando Si Vamos a ir tirando Y si vienen los zombies Pues les intentamos dar para el pelo Tal cual Vale Si vamos a ir tirando No se Estoy por ir a darles de leches Pero bueno No se amigos Vamos Vamos a despegar Vamos a ir para allá Hasta luego Pringados Señor Si señor Amigos Si señor Ok Pero con esto No plantamos en nada Pero en nada No plantamos con esto Estás mojado Estoy húmedo Amigos Ok Pues hemos llegado Un santiame Vamos a ir Desguazando Coches Ah que tú eres tú Vale Estos nunca corren Ok Vale Ok ¿Cuántos huecos tiene el autogiro? Este girocóptero Tiene un huevo de huecos Vamos a ir por donde narices Bueno Vamos a desguazar el coche Que es a lo que iba ¿Cómo se usa el giroscopio? El giroscopio vale Para acelerar El bloqueo mayúsculas La W y todo eso Para girar Vale Para ir para adelante Vale Y todo eso Y luego para subir y bajar Que es lo que la gente no sabe El espacio para que suba el morro Y la C es para que lo baje ¿Vale? Vale Vamos a ver Ahí he estado Vale Cañita Vale Vamos a echar un ojo por aquí Por allá El buzón Que no se olvide Y a veces hay zona Hay cosas chachis En el buzón Ok Vas a intentar entrar por aquí ¿No? Yo me parece La parte más sensata Bueno Ponlo un poquito más cerca Ahí Como a quemar ropa Ya me he extrañado A mí Ok Perfecto Ya me he extrañado a mí Que no quiera zombi Ya me he extrañado a mí Ok Vas a ver el coche Vamos a ver el coche Lo desguazamos Arriba no hay nada Tenemos algo Un poquito de hambre Le voy a dar de beber también Voy a hacer las dos cosas Come y bebe Sí Eso es Tú come y bebe Que no se diga Cartuchos de escopeta Bien, hombre A ver qué hay por aquí Nada Ajá De arriba hay cosas Se tiene que poder subir Chachis te dejan subir así a lo De día, amigos Vamos a poner unas cajas Por ejemplo Estructura Bloque de estructura De madera Fábrica B5 Ahí ya es de día Menos mal Menos mal Vale, pónmelo aquí No sé En algún punto Que podamos llegar A E Vale Aquí tenemos Unas cuantas cajas Vamos a que por aquí Vale Vale, un hacha Bien, martillo oreja Hombre, llave inglesa Nivel 6 Sí señor Eh, modifica Quítale eso Coge la llave inglesa Nivel 6 Ponle el tinte Y te la vas a equipar La vas a cambiar Por esa Sí señor Ok Cojo pendo, amigos Bueno, podría haber cogido Pero bueno Me encanta hacer esto Ah, no No se cae Porque se ha quedado pillado arriba Vale, ok Bueno, pues vamos a seguir echando un ojo A ver qué hay por aquí Uf Creo que es mucho más inteligente Primero hacer así Efectivamente Por cierto Aquí caen los FPS Pero que dan gusto ¿No? Sí Caen un poquillo Sí, por aquí Y aquí más o menos Les podemos hacer hasta la 3.14 Que vuelven hasta corriendo Míralo Ahí, mira ahí Ahí, mira ahí Ahí, mira Ahí, mira Ok A saco Sí señor Vale, vamos a ir aquí Sí, caen los FPS Pero mucho Aquí en este sitio A ver si voy a desguazar Los boteles Ok Ese ya lo conocemos De ajuste mejorado Vale, vamos a ir al escritorio Que hay por aquí Anda, el puro Fuerza Ugui Esto tiene un sótano Muy buenas ¿Qué tal estamos? Espero que todo vaya bien Espero que además El turno de noche Se diera bien Además Vale, cogemos esto Voy a salir un momento A dejar cosas en la moto Que voy cargadísimo Bueno, en la moto no En el autogiro Y ya tenemos nuestro autogiro Menuda nevada Está cayendo Vale, vamos a ver Déjame eso, eso, eso Todo Absolutamente todo Todo lo que puedas Eso es Todo lo que puedas Todo lo que puedas Porque tiene un huevo de huecos Esto El autogiro Pero un huevo de huecos Ok Ahora que vamos Menos cargados Mejor Sí Le giroscopio Vamos a seguir Echando Un ojo por aquí Eso nada de nada Vamos a ver Vitrinas Ok Ok Vale Despensa Comida Que tiene café Eso 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 Es que nos llenamos Con tonterías Luego, amigos Nos llenamos Con chorradas Constantemente No hay más zombies Por ahí Ok Vamos a seguir mirando Vale Vale Y vale Hay que ir por aquí Ok Si tienes que estar A huevo Hombre Si tienes que estar A huevo Vale Nada Por ahí Nada por allí Nada por allá Ahí no hay nada ¿Y aquí? ¿Y ahí? Ahí sí Ok Ahí sí No, quería El sofá Eso es un poquito Eso también Eso también Y por ahí Está viniendo algún zombie Un leñador No me parece De esos Vamos a ir a darle Para el pelo Que era muy bruto ¿Sabes? Pero yo no soy más Pero yo no soy más Estamos a puntito de caramelo Y ahí hay un oso Bien 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 Y ahí hay un oso zombie Cojonudo Madre mía Ok Vamos a tirar por aquí Por allí Por allá A ver si vemos algo más Aquí es donde estaba este Veamos primero el piso de arriba Y después vemos el sótano Esto lo habíamos visto Eso también Vamos a ver el piso de arriba Sí Joder Voy a ir agachado Subidita de nivel Vamos a ir metiendo Todo lo que sean habilidades de armas ¿Por qué tengo penalización? Ah, porque Fuerza Meto otro de fuerza Para que no me penalice Reparte Causado por un disparo en la cabeza Ok Por meter uno de fuerza Porque tengo penalización Desactivado por Porque ponía Desactivado por efecto de estado ¿Qué efecto de estado? Ha mojado Ok Bebedor de leche Ok Vamos, vamos a ver Quiero cerrar todas las puertas Y quiero abrir boquetes Mira, aquí hay un brigado Eso es Quiero pillarles Pero por tal cual Ahí está Bueno, voy a desguazar la tele Vamos a hacer un boquete aquí ¡Hombre! Tienes la puerta cerrada ¿Verdad? Te la vas a llevar Pero bien rica Valeu bien Es lo que tiene Os metís con el tito Belrion Y es lo que tiene Es donde Estamos ¿En dónde estamos de la nieve? Ok Ahora te lo muestro Aquí estamos Sanford Un poquito al norte De nuestra ubicación Vale, vamos a ver Tintas de embalar Uy, qué mal rollo Don't worry, be happy No nos No nos Zuscamos rápido Amigos A ver qué hay por aquí Ok, papel ¡Hombre! Señor Cartuchos de escopeta Muy bien Crackabook A ver si nos da Alguna otra recetilla O algo ¡Hombre! Sí, señor La adrenalina De perseguir a las escorias En el calor de combate A medida de tu resistencia Correr con una magnum Dibujada Correr con una magnum Dibujada en combate Utiliza un 20% Menos de resistencia Vale, o sea Correr con la magnum Te quita menos resistencia Bien, bien Ok Y ahí hay Tira de munición Balas del 7-62 Bien Aquí no va a haber nadie No sé para qué hago esto Sí, me la he cargado Pero un monstruo Un monstruo de malvado Ahí Me cargo a los A los zombies Sin necesidad de De cargármelos Ahí está tal Ok No parece que haya nadie más A ver qué hay por aquí Y luego habría sótaro No se nos pase Abante de esto y tal Habría sótaro A ver qué hay por aquí también Ok Ok Ahí estamos Vitrina O sea, en la vitrina A ver qué tiene Basura podrida Mesita de noche Uy Y más cintas de embalar Recargame la escopeta Recargamela Lo siento Vamos a ir por aquí También Por aquí también Por aquí también Esta casa es enorme Son enormes Hombre Sí señor Vale Esto lo puede desguazar La valija A ver qué tiene Ok Munición tal Bueno Bueno No está mal Menos de una piedra Desguázame eso Y Y Y Y El café Tíralo Sí Cógeme eso Lo prefiero No hay espacio En el inventario Ok Ya Ya lo sé No tengo por aquí Desguaza Eso es Un poquito Y vamos a ver La parte de arriba ¿No? Que ya veréis Lo que va a haber Por ahí Sapos Culebras Y vete tú A ver el qué Valija De carga De carga Insensato Mira que ya está En modo tonto Ahí estamos Sí señor Que ya está En modo tonto Sí señor Cafecito rico Sí Sobre todo Para recuperar La La estamina Voy a darle Un poquito De comer A todo esto Eso es Y darle un poquito De beber También Ya sé Que estoy tirando Aquí la lata vacía Y tal Voy llenísimo Antes de ir Al sótano Vamos a pasar Por la moto Sí Yo perdón Por la moto Por el giroscopio Ya es la costumbre Ahora puedo creer Que no haya más zombies Por aquí Pero no me lo puedo creer Hola ¿No hay más zombies? Pues no parece que haya más zombies Ok Pues por mi cojonudo Cojopendo A ver Cojonudo y estupendo Ah Eso no lo puedo llevar Ya Pues 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 Tira el tinte Joder Qué barbaridad Tírame eso Ok Nos sueltan por aquí Lo que yo no sé Por qué Vamos a dejar Alguna cosa En el Autogiro Y vamos a bajar Al sótano El sótano No lo hemos visto Algunos skins de reparación Si pudiera Te los pasaba Si pudiera Te los pasaba Eso ahí Eso ahí Eso ahí Por ejemplo Si estas pueden ir ahí juntas Porque me las pones separadas Eso ahí también 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 Por ejemplo El cafecito Que yo no soy de café A mí el café no No me hace gracia Eso también Bueno Excepto el capuchino El capuchino puede ser que sí El dinero Vamos a ir dejando No sé Yo que sé Cosas Más cosas Vamos a ver si puedo dejar Más cositas Pues prácticamente todo Ok Vamos a ir al sótano Vamos a ver el sótano Que nos queda El sótano Amigos Por cierto Esto Desguaza Llámame la torreta Vamos a utilizarla De apoyo Y vamos a intentar Bajar al sótano Es que no la puedo poner por aquí Que sería No Vale, ok Ahora la cogeré Se está cebando Se está cebando Muy buenas Kelvin Bienvenido al directo Espero que vaya todo bien Por ahí Por Venezuela Yo bastante bien Por lo menos de momento Sí En serio ¿Esto qué es? Se lo ha matado Al final El solo Se lo ha matado El solo Sí señor No sé si después Es 50.000 tiros Pero se lo ha acabado matando A ver que hay por Ahí está explotando Y ahí hay más zombagos No os preocupéis Que todavía hay más Madre mía Pero bueno A mí me encanta Que esté así en difícil Me encanta Súper divertido Vamos Joder Hay unos cuantos Eh A patiáles una granada De mano O algo de eso Ahí en medio Ahí pum Un cuetazo Con el lanzacuete Y hacerle espumba Oye No está mal Sí señor Pero nada mal Hombre Igual le podemos hacer Hasta Hasta la 3 Es 14 Es que son un huevo Son 4 Uy Necesito tu apoyo Recarga Joder Sí Los nos ferá Tu madre mía Da respeto Mira esta torreta Gilipollas Esta torreta gilipollas Esta torreta gilipollas Perfecto Perfecto Estaban aquí cuidándolo Estaban aquí cuidando Otra de esas Vale bien Joder bien Equipamiento de laboratorio Vale Sí Solo tarros vacíos ¿Cómo aquí? Vale de esas Por cierto Desguaza Y desguaza También Sí De linterna De arma Curioso Caja de tal Ok Ok Vale Pues esto lo hemos visto Entero Amigos Esta casa La hemos visto Entera Pero enterita Sí señor La vamos a poner La marca La vamos a poner La marca aquí Sí señor La X Y vamos al siguiente Objetivo Siguiente casa Estas casas Son brutales Pero enormes Vale vamos a hacer Otra cosa también Tengo alguna otra Modificación aquí dentro A lo que son Modificación O algo así Parecido Tal pascual No no Vamos a ver Modifica Destrucción de búnkeres Modifica Para todas las armas Agrega posibilidad De aturdir Y ralentizar A las víctimas Pues desde luego ¿Y esto que hace? Por cada 50 segundos Cuando la salud Es inferior Al 50% Prefiero la otra Ok Modifica Contra el hierro Vamos a meterle A esa A esa Vale ok Yo creo que sí Más cositas Modifica Esa no la puedo meter Porque tiene la otra Ok Modifica Mételo ese ahí Eso es Y silenciador Paso del tema Y esto lo voy a desguazar Pasando del tema Ok Vamos a ver ¿Qué más puedo guardar aquí? Si puedo guardar Más cositas Porfa Please Muy buenas Shulking Gaming Bienvenido al directo Espero que todo vaya correcto Todo vaya bien Vale Todo Ta 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 Vale ok No puedo meter nada más Yo por el día 115 Los zombies se metieron Hasta la cocina De la base Y eso que tengo que reforzar Las paredes con hormigón Madre mía Madre mía Ok La siguiente casa Es esta No Esta la hemos Pues hemos visto Ah no Hemos visto aquella Esta es la siguiente casa Tiene parecido el asunto Vamos a abrir aquí un boquete Se ha oído un zombie Ha sido mi imaginación Eh La gámela No te me pongo a rever Ahí está Uy que ya se la ha cargado Que ya se la ha cargado Bien hombre Bien Y aquí que hay Vale Montón de tal Nada de nada Vamos a ver Por aquí Ya que estamos He estado Estos días Grabando Estoy editando Mientras paseo Por Youtube Sea leve Lo de editar Porque Madre mía También Si quieres editar bien Un video Ahí con el premier Y toda la pesca Y tal Vamos Joder Hacerlo bien 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 Como tenga cosas Que te haya que tocar Y tal Se tarda un rato Eh Yo en algunos videos Que tengo en el canal En algunos Tarda bastante Otra rueda Lanzúas A veces no A veces va rodado Y otra veces sí Vale Por aquí Por aquí Cogemos eso Y mira Ya que has cogido eso Cómetela Cómetela Eso es Y de guájame eso Y ya que estamos De guájame también el coche Eso De guájame el coche también Me ha parecido oír algún zombie Pero bueno Me ha parecido oír algo El Metal Gear ¿No? Una de gatitos Nada más por allí Nada más por allí Ok Sigamos Ahí no le llego No le llego Ok Ok Ha cascado Sí señor Ha cascado Esto no tiene nada ¿No? Se esconden en cualquier parte En cualquier rincón En cualquier lugar O sea Según una plaga Ok Vale Vamos a ver No se ve esto Rompeme esto Rompeme esto Ahí estamos Y rompeme esto Vamos a hacernos así Un puesto de defensa Dios Dios Vivo Toma Tóla feis Tiene que estar a caer No Dios Joder Pero que narices Joder chaval Pero joder Y yo No No Que narices Chaval Ah pues Que tengan muy buena noche Eh Sanford ude Y vete una de agua Chaval, pero que ha petado por los aires El tío Lo siento Pero no me fío Te veía ahí algo violento, no sé Ok Madre mía, a ver si puedo dejar alguna cosa más Esto es brutal, vamos Eh, ¿qué ha pasado? Ah, ok, qué susto me da Digo, no jodas, se ha roto Digo, no jodas, se ha roto Vale, vamos a Empezando ya a estar llenos Pero llenos, llenos Sigamos Pero qué barbaridad O sea Se ha explotado las narices El bestia este Ok Ok Sácame el hacha Ahí estamos Mochila No tiene nada de nada Hombre A ver si hay algo aquí Tampoco hay nada Tampoco hay nada Y lo que sí tiene pintas aquí ¿Será cabrón que lo ha ido? Vale, ok Digo, no me explotes encima Pero vamos, ni se te ocurra Qué barbaridad, chaval Esto es enorme Casi me lo pierdo lo del poli Sí, casi te lo pierdes Ha explotado Pero pumba Sí, señor Casi me arrasa Vamos Ok Microondas Ok Horno impotable Ok Fregadero Cafetera Vamos a ir aquí No hay nada De cristal de pensa Voy a tener que tirar un huevo de historias Ah, pero Pero un huevo No tienes nada Bueno, ahí si hay algo Ahí detrás Vale, pero que Como que esto no lo quiero Estantería Ya vuelvo a tener sed Uy Pues si tienes sed Bebe agua No te preocupes Mira, hace una cosa Tírame eso Tírame el tinte Bébete zumo de yuca también Úntame la botella de agua Por favor Eso es Y de momento Mira, desguázame esto Y tírame los taros de cristal Y ese mirar de café también Eso es Qué barbaridad O sea, qué bestialidad de bichos De verdad ¡Juego! Pero bueno Sí señor Sí señor Sí señor, macho Sí señor Ha pillado todo desprevenido Pero todo desprevenido Ha pillado Pasando Camiseta con tirantes De guaza Y hay alguien por ahí fuera Tocando las narices Vamos a ir un momento ¡Oigo! Voy a tener que matar a los ozombi No jodas Vamos, no jodáis Que voy a tener que matar a los ozombi Vamos, no jodáis O no sé si es zombie La verdad No tengo ni idea Si es un ozombi Pero bueno Vamos a ver el El sótano Dios Que viene con una horda Y ahora sí Que viene una horda Amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto es súper emocionante Amigos Te andas jodiendo De forma constante Pero de forma constante Te andan jodiendo Literal Ponte eso Y cómete la lata de salmón Por ejemplo Y bebe otra de agua Que quiero que estés bien hidratado Ahí estamos Madre mía, chaval Me llevo ahí un cartucho de dinamita Desguaza Vamos a intentar Y digo intentar Ver el sótano Recargalo Recarga la escopeta Dame Disculpad amigos Un estornudo Muy buenas Jorge Game On Bienvenido al directo Bienvenido al directo Ok Vale Lo hemos matado Ideal Vale Lata de chili Vaya basura Hombre Ok 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 Nada Todo basura Quiero pasar por aquí Aquí detrás no habrá No habrá nada ¿No? Ok Y aquí Hay algo también Vale Cógeme La torreta Madre mía Mira Las plumas no las quiero para nada Esto de guázamelo Y los tarros tíramelos también Ahí Vale Pues el sótano estaría visto Faltaría la parte de arriba De la casa Faltaría la parte de arriba De la casa Por ver Ok Pues vamos a ver la parte de arriba Vale Tranquilo No te No te Sofobes Me puedes poner esto Ahí estamos Que no me fío para nada Si no No me vano para sustos Madre mía Madre mía Lo que va a salir de ahí Se vas a caer Uy bueno Que sigue ahí ¿Quién? Hachazos Hachazo limpio Ahí estamos Hachazo Pero bien Me vas a caer también Estaba todo escondido Aquí el colega Pero aquí todo escondido Estaba Por cierto La tablilla esa Que si no me voy petando Desguaza Madre mía La que liado Si pila de munición Ok Y hablando de pila de munición Recargame la escopeta Si Desguaza Y desguaza Si Como pasar Pajarracos Pajarracos Lo que va a haber aquí No va a ser normal No va a ser normal Lo que va a haber aquí Por cierto Me he dejado la torreta No la voy a recoger Amigos Y luego me la dejo por ahí No puedo subir Eh no Por aquí no Eso es Cógeme la torretilla Sí Y luego me la dejo por ahí Y es lo que tiene Vale Recupera esta mina Recupera esta mina Dios mío Las casas de aquí Son chungas No Si de ahí va a salir uno Con el hacha Hachazo limpio Venga Levántate Si eres zombie Ok Así no nos pillan Un tanto desprevenido Ni nada de esto Vale Ahí no hay nada Ahí tampoco hay nada Y vamos a hacer aquí Un boquete Lo típico Cierrame esa puerta Cierrame esa puerta Eso ya lo hemos visto Ok Se queda flotando Una rincerra En vez de caerse No hay nadie aquí Nada de nada Ok De arriba Tampoco Sácame la escopeta Vale Pues no hay zombies Por aquí Dios Dios Al final me la acaban Enganchando Uy Me llama la bestia El bicho este Vamos a ir por aquí Eh Puf Que voy petadísimo Espérate un momento Úsame uno de esos Cómete una lata de chili Eso es Desguázame eso Vete una de agua Tírame eso Y aparte 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 Me vas a tirar El cristal roto A tomar por saco Si Eso está claro Y luego Otra cosa más Cómete una de estas Eso es Lata de comida Para gatos Gameplay de Minecraft Uy Tanto os mola El Minecraft Que se Desguaza Vale Vamos a ver El Minecraft Ni que no me gusta nada El Minecraft Desguaza Cójame los cartuchos Vamos a ir por aquí Joder Qué barbaridad Vale Vale pues De guaza Vitrina Pasando Vale Ok Madre mía Madre mía Petadísimos Voy a ir con todo el cuidado Sácame la pistola Mejor Por aquí no hay zombies Por lo menos por aquí No hay zombies Lo cual está bien 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 un huevo Bien un huevo Ok Joder Joder chaval No me acabo de recuperar De una Y ya me han metido Otra leche O sea Joder Sí señor Usa Madre mía Chaval Y tómate uno de esos Y vete Una de agua Eso es Es que son muy brutos Los zombies De guaza Son super brutos Los zombies Chaval Y aquí no habrá tan bien Espera un momento No parece Uy Vale pues Ahora el tesoro Madre mía Ya era hora Estoy en modo saqueo Javier Sí señor En modo saqueo Ahí A saco Paco Verguaza Pues no sé Qué hacer De verdad Tengo algo Que no me valga Para Mira el agua Turbia Tíramelo Y el tinte Por ejemplo También A ver Qué hay por aquí Ok Partes de armadura Militar Tómate la Miel Cógeme eso Sí Hombre Chaleco Militar Nivel 4 Amadura de pierna Hacer la modificación De pozo de combustión Estoy por bajar A la moto Y ahora subir Sí Yo creo que voy a hacer Al autogiro Voy a hacer eso Voy a ir al autogiro Y ahora venimos Y ahora venimos A ver por donde Narices se bajaba Mejor Hay que pegar un rulo Aquí acojonante Hay que pegar aquí Una vuelta Mira voy a hacer aquí Un agujero Me den por saco Vamos a hacerle aquí Un agujerazo Y ya está Ok Y vamos a ir Un momento Joder Ya vienen zombies En serio Otra vez Eh por aquí Ya Si es que se cansa Muchísimo Voy cargadísimo Tenemos que volver A subir Porque es que hay Cosas súper valiosas Vamos a ver ¿Qué me puedes dejar? Déjame todo Lo que puedas Eso es Eso es Eso es Bien Por lo menos algo Algo es algo Ok Ya podemos Seguir Podemos subir Y coger lo que queda Por allí Pero llenamos Ensevida Voy a dar una vuelta A la casa Ah que estás aquí Ok Por Don Worry Be happy Es que no me gusta Tener Zombacos cerca Mientras estoy Por ahí En la casa Vale Vamos a intentar Subir A donde estábamos Vamos a intentar Subir Ok Pasamos por aquí El pequeño truquillo Eh No 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 Por aquí Eso es Y ya hemos llegado Ok Ahora sí que tenemos Espacio Para poder llevar Cosas Cógeme eso Cógeme todo eso Eso es Y cógeme eso Ya empezamos Que no tengo sitio Casco acero Es que nos dan 400 y pico La venta Esto me da igual Vale Cógemelo Y creo que Ya hemos visto Todo Todas las cosas Vale Por lo menos Toda la casa Ok Esta casa La tenemos Finiquitada Finiquitada Tauntaun Vale Vamos a salir Por aquí Por aquí Ok Las ocho y media Ya En el juego Día 38 Vale Vamos a tirar Al giroscopio Si es que se cansa Enseguida Esta la vamos a marcar Como vista Solo nos faltaría Una casa Por aquí Vale Ya tenemos vista Me voy petado De cosas Es que no me queda Otra ya Que volverme Vale Ok 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 Vale Nada De nada Por cierto El chaleco militar Esto de aquí Pelrion ¿Por qué no me Ah Joder No lo había visto Vale Ok Chaleco militar Creo que el mío Es Chaleco militar Uno No me parece Cógelo Vale Quiero Vamos a ver No puedo dejar Nada En serio Nada más Nada Ni eso Ni aquello Nada de nada No hay precio De venta Pues suéltalo Me importa un pepino Vale Vamos a ver Modifica Quítale Eso de ahí Ábreme Esta de aquí Modifica Y ponle el triple Eso es Ponle el triple Ese de ahí Y ponle Placas de armadura Por ejemplo También Si Ponemos placas de armadura Y luego este de aquí Vuelveme Lo voy a modificar Y quítame El tinte Cógeme este Modifica Y ponle el tinte Eso es Y lo que quiero que hagas Es que lo repares Eso es No sé dónde me la ha dejado Ah me la ha puesto Me la ha puesto Ok Nivel 4 Marmaduras De piernas De acero Pasando Esta es lo único Que nos dan Mil y pico La voy a reparar Porque nos dan Mil y pico Vale Eso sí Ahí tenemos Tal Tenemos Pascual Podríamos meter Una linternita O lo que sea Vale Ese no tiene más espacio No tiene más hueco Ok Pues vamos a tirar Para la base Por cierto Ahora que he probado eso Recarga Y ya son las 9 y media Madre mía En el juego Vas a despegar Vamos a despegar Vamos a dar la vuelta Y vamos a tirar Para casa Tiramos Para la base Que estamos Enseguida Voy a jugar El Early Access Del Alpha 19 Pues no sé Qué hacer Si jugar El Early Access O esperarme A la versión Estable No sé realmente Qué hacer Vale Vamos a intentar Tirar por aquí Y llegamos a la base Con un aterrizaje Con un aterrizaje Ahí viene un policía También Un zombie policía Vamos a aprovechar Antes de que se haga de noche Porque si no Estamos jodidos Y vale Vamos a ir ordenando Un poquito las cosas Sí El Girocoptero Como en Far Cry 4 Efectivamente Efectivamente Sí Un poco Un poco pegado Así como botes La verdad Pero bueno Vale Vamos a ver Eso de ahí Ahí Estos son Modificaciones Eso de ahí Ahí Eso de ahí También Eso de ahí Pasando Y eso de ahí También Siguiente Vamos a ver Comida Bueno Los botiquines No irían ahí Ahí la La he metido Donde no era Los botiquines No irían Esto se iría ahí Esto se iría ahí Eso también Eso también Iría ahí No El pegamento no Perdón Y Obvio Los botiquines Irían aquí Siguiente cosa Grasa animal Eso 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 también Eso también Eso también Eso también Ok De momento Ahí estamos Aquí iría lo que me da Más o menos igual Voy a meter eso de ahí También Extracto de testosterona Y esto sería para vendérselo Al trader Vale Cosas que tal Pascual O vendérselo Modificaciones Vamos Una de dos Eso es Y eso es Y los Lingotes Que irían aquí Eso es Vamos a bajar A por más cosas Vamos a bajar A por más cosas Dame más cositas Por cierto No he subido de nivel ¿No? Punto cero Sí subí antes Pero no he vuelto a subir otro Ok Sigo teniendo la penalización De la De la fuerza Porque tengo penalización Aquí Amigos Vale Vamos a ver Van las del 7.62 Evidentemente van ahí Más cositas Más cositas Vamos De momento Así está bien Esto Tampoco iría por ahí Tampoco 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 Y tampoco Aceite Esto sí Esto sí Esto sí Esto también Esto también 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 Y más o menos Y los huesos Creo que también Eso es Los huesos también Y aquí Se me ha pirado Dejar esto Eso tal Vamos a ver Aquí iría Esto 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 Eso 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 de ahí También Eso de ahí 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 Y luego El tarro Los tarros Esos ahí Ok Vamos a bajar Más cositas Todavía Más cositas Todavía Ok Y ya por lo menos Acabamos los Los viajes Las 10 menos 20 De casi la noche Ya en España Se va aproximando Las 11 y 5 De la noche En el juego Ok Vamos a ver Plomo Efectivamente Café Esto Esto El matraz Bueno Eso de ahí El matraz Lo voy a dejar aquí La olla también La voy a dejar ahí Por cierto Esto iría por ahí Y esto Iría por allá Muy bien amigos Pues Nos vamos a dejar aquí Yo esperaré hasta las 4 Así calladito Para que no os aburráis Y tal Muchas gracias Por acompañarme Gracias de corazón Mañana haremos Directo de Skyrim Special Edition Y después Se vendéis A ver si podemos Hacer también El día 39 El día 40 Nada amigos Ya sabéis Si os ha gustado Un buen Un buen like Un me gusta También os podéis Suscribir a mi canal Bellrion Que es vuestro canal Tanto en Youtube Como en Twitter Nada amigos Lo dicho Nos veremos mañana Supongo que En Skyrim al principio La vida No D productor